Descarga BIT y obtene 84% de ganancia en cada viaje. Y Moncetro, Huásimo y Pocosí. Ahí es donde está el mapa de calor, es donde uno ve las llamas. Y ahí vamos a atacar. Pero esto no se va a acabar hasta que terminemos con el problema del narcotráfico, del narcomenodeo. Y para eso solo hay una manera, que no pueda salir la cocaína fácil de Costa Rica a través de APN en el Atlántico y de Caldera en el Pacífico. Es cánibes. Dos años y medio esperando que los compráramos. Desde que yo traje la plata de Hacienda Digital, los sacaron de las listas de compra. Pregúntele al señor del cual usted tiene sus datos por qué los sacaron de las listas de compra. 28 millones de dólares teníamos y no los hemos podido comprar. Ahora estamos haciendo la licitación de nuevo, empezando. Busos en los puertos, drones en los puertos y ya es hora de meter a la fuerza pública a los patios de APN. Eso va a causar mucha amenaza y mucha violencia. Para que tenga al Ministro de Seguridad Pública que tiene un compromiso absoluto. De que si nosotros logramos cerrar la salida de la cocaína por ese puerto, no va a entrar la cocaína a Costa Rica porque el negocio es exportable. Entonces, medidas de corto plazo y la solución definitiva. Porque ahora sí hay valentía. Gracias. Ida, la llave del progreso.